Siempre tu calidad, atención y hospitalidad garantizada. Gracias Howard. Muy bien, 38 minutos pasaban de las 21. Como siempre, con gente amiga, contenta, disfrutando. Vecinos de la zona norte como son Jorge y Paula, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos chicos. Hola, buenas noches. Muy contentos. Una alegría inmensa. Trajeron acá a Cábalas, Mariana. Apenas entraron los primeros que hicieron. Displegamos acá un poquitito porque desde ayer se lo tenían puesta. Voy a agarrar la de Messi. Bueno, son nuestras cábalas y con eso venimos ganando todos los partidos. Y hoy venimos también a darles unos mensajes para continuar un poco con la onda mundialista que tenemos acá en M20. A ver, van, danles unos mensajes a los brasileños que nos estén mirando, por ejemplo, en la zona norte, que hay mucho. Una colectividad importante. Bueno, alegría es Argentina. Me gusta Moritz. Y Argentina fue un juego impresionante. Una emoción total. La verdad que es inacreditable. No lo puede creer. No se puede creer. O sea, la Reyes Argentina, nos tenemos unos chocadores que son gladiadores. Gladiadores. Mirá, ahí está ahí los muchachos. ¿Qué están hablando? Estamos viendo el control en vivo. Y los brasileños fican felices que no tienen que jugar contra Argentina en el próximo choco. Porque no tienen que pasar vergoña. En vez de 7 se iban a comer 14 en el próximo choco. Exactamente. Para no pasar vergüenza, bueno, no tienen que jugar más con nosotros. Bueno, muy bien. Ahí me gustan los chicos. ¿Entendieron lo que estuvo hablando Paula Rivera? ¿Escucharon a Paula Rivera, chicos? ¿Entendieron, Baro? Ahora, Juanca, ahora escuchá lo que te va a decir en alemán. Porque tenemos panchos alemanes un ratito para comer, que son realmente una exquisitez de la zona norte. Un ratito vamos a empezar a comer. Pero antes que nada, me gustaría que le des un mensaje a la colectividad alemana que nos está escuchando, que es de la zona norte. Con respeto, digo. Exactamente. Les decimos, bueno, voy a gratulirnos. La educación en la mundiales de la mundiales de los alemanes. O sea, tienen un muy buen desempeño en el mundial, los alemanes. Pero, pero, esta vez se van a encontrar con Argentina. Y vamos a tener un compañero de la compañía de la compañía de la compañía de los alemanes. O sea, somos un contrincante que nos mantenemos muy unidos. Y vamos a luchar por la Copa Mundial, como ya hemos previsto. Como lo estuvimos demostrando ayer, vamos a luchar por la Copa y la vamos a llevar a casa. Yo también. Suben, empujen, estrujen, bajen. A ver, yo nada más te pido una cosa. ¿Cómo se dice en alemán que se sienta alemán? ¿Qué se siente alemán? Yo porque me quiero aprender para después, después de los 90 minutos del día domingo. ¿Cómo es? ¿Qué se siente alemán? ¿Qué se siente alemán? ¿Cómo es? ¿Volkswagen, Mercedes, Venns? Claro. Un poco difícil, la verdad. Ahí está. ¿Qué se siente? Vamos a ver, tenemos que aprendernos qué se siente alemán. ¿Por qué no la grabás? Entonces directamente lo ponés. Al lanzárselo prevé. ¿Cómo la ves se le sale? A esta altura. Los muchachos ahí de Tigre que están en San Fernando. Bueno, muy bien. 41 minutos pasaron de las 21. Seguimos, obviamente, prendidos con los colores de la Argentina porque está todo servido para lo que va a ser el partido del domingo. Pero antes vamos a ver un poco y hablar de los estadios. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿por qué no? Estamos hablando de los dos estadios donde se van a jugar la final y lo que es el tercero y el cuarto puesto. Estamos hablando, obviamente, del Maracaná, que será un maracanazo, uno nuevo, el día domingo entre Argentina y Alemania y además también Brasil frente a Holanda que están jugando en la arena de Corinthians. Tal cual. Bueno, mirá, el Corinthians realmente fue, es una inversión público-privada, realmente, porque después lo va a utilizar el Corinthians y va a tener que ceder algo de su marca a las empresas constructoras porque fue difícil la financiación. Llevó sus problemas. Pero el arquitecto Aníbal Coutinho, que es un gran arquitecto de Brasil y que es el proyectista y el director de la obra, indudablemente, digamos, como que se previó a mediano plazo y a futuro todo un desarrollo, no solo del estadio, sino de las áreas de influencia. Y además... Como un gran centro polideportivo. Tal cual. Ahí estamos viendo, sí, sí, este es el Corinthians, ¿no? Exactamente, el que es más cuadradito. Vos fíjate que ahí hay un diseño de una gran pantalla en la zona del este, es todo como un corting wall de vidrio, con una gran tecnología. ¿Cómo qué? Es como un corting wall, es una pared de vidrio, una fachada de vidrio, una gran superficie de fachada de vidrio total, donde, digamos, se muestran todo lo que es la animación, la electrónica, la iluminación, el sonido, la arquitectura... Es uno de los estadios este que se renovó casi por completo para este. Se hizo porque ellos no tenían en esa zona, no tenía estadio de sudor propio el Corinthians, por eso es una interacción público-privada. El Estado, el Estado de San Pablo, colaboró con mucha infraestructura, pero también van a tener que hacerse cargo de devolverle a las empresas constructoras el Club Corinthians. Pero realmente el estadio es buenísimo, la parte de todo lo que es la arquitectura, el hormigón, el cemento, el hierro, las estructuras prefabricadas, o sea, un gran desarrollo y innovación tecnológica. Vamos a lo que interesa, es lo que te voy a decir. Vamos a ver un poco, entonces, el Maracaná, también renovado, cientos de millones de dólares que se pusieron arriba del estadio, no, decenas de, no quiero decir, decenas de millones, porque fueron como 40 palos, lo que se pusieron arriba del Maracaná, ahí estamos viendo. Bueno, el Maracaná... Era un estudio grande, pero era una estructura... Muy gigante. Claro. Estructura de hormigón y nada más. 155 mil personas han estado ahí. Ahora se redujo, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad de ver la Rock in Rio, ahí, con mi familia, Pablo era chiquita. Ya qué lindo que quedó, mirá. Bueno, realmente es toda una estructura de hormigón, acero y pre-tensado con unas membranas de fibra de vidrio, digamos, para la cubierta, son casi 45 mil metros cuadrados de cubierta. Ahí está para Messi, que cuando ganemos... Y justo ahí, donde va a haber 40 mil metros cuadrados de superficie, de lo que hablábamos el otro día, para generar iluminación y generar energía alternativa a través de fotovoltaicos. Indudablemente es una gran inversión, se reutiliza el agua... Estamos viendo lo que fue el Maracanazo. Claro, eso ya en los años 50. El verdadero Maracanazo de los años 70. El verdadero, digamos, tiene 60, 62 años de antigüedad. Y fue a través de los años reformado y actualizado. Pero este nuevo proyecto del arquitecto Daniel Fernández de Río, es el que nos permite toda una innovación tecnológica. Hay casi 396 luminarias de 2000 watts cada uno, que es la que permite que no haya conos de sombra, una perfecta transmisión, no solo buena iluminación. Y además quiero decir que a pesar de que protestan, hay un 1% de las butacas para los discapacitados, para estacionamiento. Se pretendía un 4%. Y porque los que lo diseñaron querían un 4%, pero la FIFA dejó solo un 1%. Pero digamos, estamos mejor que antes, pero hay un compromiso de pasar a la FIFA. Ahí vio en el Graf los estadios que se vienen, son los estadios que se vienen, estamos hablando del partido de fin de semana, ya están construidos y ya hubo diferentes partidos hoy en día. Claro, este domingo. Domingo en el Maracaná y sábado en la Arena del Corinthians. Ahí es donde vamos a ir a festejar todos realmente para... Que me lleva a festejar ahí después de... Yo me anotó, yo me asumé, vamos, yo me asumé, vamos a Argentina, vamos a cañar. Ahí está. Muchas gracias por haberme aquí, chicos. Muy bien, gracias, de Paul y Jorge, que me encantó. 45 minutos, Marilina, pasaron de las 21, adelantamos aunque sea en 20 segundos. ¿Qué te adelanto? ¿Cómo me vas a ver? ¿Cuál va a ser mi imagen en la televisión cuando vengamos en el último bloque de M20? Uy, pero si le adelanto... ¿Vas a tener en tus manos a un alemán? Digo, a un Pancho de Blancanieves que... Ahí está, espero que me dejen comer, ¿eh? Pero sí, sí, también vamos a estar compartiendo por todo porque son los mejores Panchos de Zona Norte. Se anota Jorge, se anota Paula, todo el mundo se anota. En un ratito vamos a descubrir. La chica, la prende la mano, Marilina. La mejor, el mejor Pancho de Zona Norte. Dale, ya venimos. Oiga. Te vamos a llevar allá, dale. Pausa, ya venimos. Brasil, decime qué se siente. Tener en casa a tu papá. Si cree que se puede vivir mejor que hoy, si cree en el progreso de nuestra sociedad y de nuestra ciudad, si cree en un futuro mejor en este tercer milenio, como en todas las épocas y culturas, siempre es mejor con un arquitecto o arquitecta. Se lo recomienda el Consejo Directivo del Distrito Cuarto del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!